Hola Aries, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de este mes de julio vamos a ver que viene para ti en este mes y ya mismo te voy contando que se abren puertas, oportunidades en este mes oportunidades donde tal vez estar escogiendo entre varias opciones que hay que analizar con calma justamente aunque me dicen que vas a estar mirando todo con muy buenos ojos, con mucha dedicación, para escoger de todo corazón también me habla de un pasado en el cual tal vez la frustración te pudo, las penas te pudieron pero ahora viene el dar pasos hacia adelante te muestran como una persona que lo puede lograr todo y que además es ayudada por el universo en esta especie de nueva vida me habla de una vida que está rehaciéndose, renaciendo para ti y aquí estás en el centro de todo decidiendo como buen emperador, emperadora que eres Aries con toda esa energía, con toda esa automotivación, con toda esa fuerza entonces a nivel del trabajo me hablan de éxitos que vienen para ti, de puertas que se abren, de nuevas elecciones y ofertas que van a empezar a verse para ti, tal vez tienes alguna entrevista de trabajo y te van a estar haciendo esa oferta para un cambio, sobre todo las personas me marca que ya no están tan contentas y satisfechas con el trabajo en donde están vámonos a ver qué más nos dicen para Aries que está buscando trabajo entonces me hablan de Aries que tal vez está pasándolo un poco mal en cuestiones del trabajo que no lo encuentra y de alguna forma empiezas a vislumbrar que hay una solución cuando cambias totalmente lo que estás buscando cambias radicalmente si lo hacía a la derecha, pues ahora a la izquierda si lo hacía en el periódico, ahora por internet y viceversa y dice que eso va a cambiar totalmente tu fortuna en adelante así es que muy bien por ti, la fortuna va a empezar a venir a ti mis estudiantes que pueden tener un mes bastante como sintiéndose que no saben muy bien qué hacer un poco desubicados para quienes estén lógicamente estudiando no para quienes están de vacaciones pero que posteriormente todo se os aclara y empezáis a ver ah mira, tengo que llevar esta materia por aquí tengo que hacer esto por acá ¿vale? y todo se os va aclarando los panoramas la verdad es que te veo que te sientes como que el dinero no te alcanza como que ganas muy poquito y como que todo lo gastas en el hogar que hay como muchos gastos para la casa, para el hogar ¿sí? y también puede ser que a alguien de la familia le tengas que dar algún dinero o ayudar a alguien de la familia con algún dinero sobre todo me marca una mujer de la familia que tal vez no lo esté pasando muy bien y a quien tú quieras ayudar o colaborar entonces en el hogar la verdad es que hay gente que me está buscando cambios de casa mudanzas, que está mirando para otro lado en lo que es la casa entonces ahí por ejemplo hay quienes ya están buscando aunque no vayas a mudarte justo en el mes de julio pero es posible que este mes pues tú vayas mirando otras casas, otros hogares y que lo puedas llevar a cabo esto un poquito más adelante entonces la verdad es que te veo como alguien feliz comunicándote hay una persona muy especial con la cual conversas me sale como un hombre que puede ser un amigo que puede ser un conocido tuyo que la verdad es que te encanta hablar con esa persona y te lo pasas tan bien conversando en los temas de salud te vas a cuidar bastante de temas del corazón revísatelo por favor me habla de posibilidad de sufrir algún bajón de tensión que lo mejor sería que visites a un cardiólogo para que te mida bien las altas las bajas, la presión alta, la presión baja todo esto porque si hay como que hay algo que te está alterando y lo mejor va a ser que vayas y hables con este cardiólogo o esta persona que te pueda mirar bien la verdad es que te da buenas noticias pero mejor mirar y saber lo que hay porque a veces tú sabes como es que te dicen oye no, todo está bien pero cuídate y no bebas alcohol por decir y hay otros médicos que dicen no, no, no más bien tómese usted una copita de vino todos los días una pequeñita porque así la sangre qué sé yo se licua y no sé cuántos tú sabes que hay todos esos truquitos que a veces los médicos dan oye te hace falta beber más agua a veces son cosas muy sencillas pero que te pueden estar haciendo que la presión pues no te pueda jugar alguna alguna cosa ok entonces para quienes están en pareja la verdad es que te veo a duras penas lidiando con una mujer que entorpece mucho tu relación de pareja estás ahí como batallando y puedes estar teniendo problemas con tu pareja y desavenencias por esta mujer que tienes ahí en algunos casos sobre todo mujeres que puedan estar hablando entonces con algún amigo que yo veo como que este amigo está en la lejanía y que mueve mueve como tus 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 pasiones las remueve digamos de alguna forma para quienes están buscando el amor yo lo que veo es entonces una persona que se presenta como muy apasionada con la cual puedes estar conversando pero sinceramente te voy a decir no es de lo más conveniente para ti te puede romper el corazón directamente jugar contigo querer simplemente un poco de romance y luego salirse o darte cuenta que esta persona tiene pareja o hasta podría estar casado o casada o sea que cuidado por ahí para quienes están en relaciones de triángulo amoroso aquí lo que veo es que va a haber una conversación altamente importante a la cual tienes que hacer bastante caso caso por qué porque tú esperas unas cosas y tal vez tu persona especial espera totalmente otras hay un corazón aquí partido por lo cual hay gente que va a estar decantándose por ruptura vale vamos a sacar a ver un charm a ver qué nos dice acerca se fue hasta abajo a ver si lo logro capturar a ver dónde está este charm aquí está aquí está aquí está ok 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 y había esto también ok entonces me dice que la vida hay que vivirla prácticamente con alegría no unirse con amigos que nos valgan la pena que nos traigan alegrías que nos hagan una vida mucho más positiva tal vez estás justamente entonces como decíamos conversando con esta amistad no no trates de cambiar esta amistad hacia llevarla por otros lados simplemente tómalo como alguien que viene a alegrarte un poco la vida a traerte y renovarte en esa vida y a ser tu vida más próspera angelito mío espero de todo corazón que así tengas esa amistad que te ayude a mejorar tu vida en estos días nos vemos pronto bye bye y y Gracias.